como si no fuera este el asunto más importante el día de hoy en el país hasta que no le preguntaron al más infame de todos los merolicos del mundo sobre este caso de los migrantes secuestrados en el autobús de allá en matamoros es que dijo algo si no le preguntan él se va de largo por cierto al finalizar casi la mañanera por ahí le volvieron a preguntar sobre el tema con relación a que si sabía o tenía información sobre el grupo que habría actuado en contra de estas personas que hasta hoy siguen desaparecidas 31 y dijo que eso ya lo iban a ver después pero además como se lo preguntó una persona del reforma el periodista del reforma dijo que no le tenía confianza como para no sé qué como para no decirlo porque le había preguntado él es que verdaderamente lópez es patético el caso es que pues él con sus lugares comunes con sus frases hechas dice mejor le paso la bolita a rosa y cela rodríguez y entonces aparece rosa y cela que está convertida en un verdadero florero hago otro paréntesis hoy por ejemplo mauricio vila cuando da a conocer los datos de la seguridad pública en el estado de yucatán agradece primero a chencho después a la marina y después a la guardia militar y ya de refilón dice bueno y para no dejar también a rosa y cela rodríguez es decir la secretaría de seguridad pública que tendría que ser la encargada de la seguridad pública federal a nivel nacional es la menos importante lo importante son los guachos pero bueno sale rosa y cela rodríguez a decir que pues bueno se desplegaron binomios caninos para dar seguimiento a los celulares para poder encontrar a estos 31 migrantes que viajaban en este autobús del grupo senda desde nuevo león con escala reinosa y que saliendo de reinosa se dirigían a matamoros me llama mucho la atención y pónganle préstenle pónganle el ojo a lo que dice dice que seis minutos después de que cruzaron la caseta de cobro fue cuando los detuvieron o sea que yo se me ocurre pensar en el kilómetro seis dice más bien no son seis minutos en el kilómetro seis pero bueno a mí se me ocurre pensar que las personas que están encargadas de cobrar el peaje en las casetas tienen algo que ver porque oye que crucen camionetas con hombres armados por la caseta y no los reportes como que da mucho que pensar no pero bueno ella dijo que se le está dando seguimiento principalmente a los teléfonos de estas personas están analizando los vídeos que grabaron en el autobús así como en las rutas que siguieron y pues esto que desplegaron diversos binomios caninos dijo que fueron un grupo de delincuentes con pasamontañas en este kilómetro seis de la carretera reinosa matamoros que los obligaron a descender del camión que los trasladaba y abordar camionetas ya se los llevaron en diferentes camionetas sean 31 personas dice que entre las nacionalidades podrían encontrarse aunque no lo confirman venezolanos ecuatorianos mexicanos y colombianos y hendureños por cierto el presidente de colombia dijo ya que hay cuatro colombianos dentro de este grupo dicen que están realizando la investigación con el gobierno federal la secretaría de seguridad y protección ciudadana la secretaría de marina la secretaría de la defensa la guardia militar y lópez reiteró que ya estableció conversación con el jefe de plaza del cártel del gobierno en el estado de tamaulipas el delincuente américo villarreal y que espera que pronto se tengan resultados y al principio de su intervención volvió a salir con el cuento de que es una persona muy honesta muy capaz de quién estará hablando indudablemente del priista américo villarreal no que no les queda claro para que vean cómo lópez miente que durante la campaña este señor aceptó ayuda aquí en el canal están los vídeos buscan por ahí coloquen en el buscador el tarzán moncada o moncada y la columna armada pedro jota rodrí pedro jota méndez búsquenlo para que vean cómo es muy evidente evidente que el delincuente américo villarreal estuvo financiándose y estuvo apoyándose de los cárteles en este caso del cártel del golfo y él dice lópez dice que es una persona honesta íntegra dios mío pues si ese es el parámetro que se utiliza para nombrarlos como honestos e íntegros pues con razón estamos jodidos jodidísimos por cierto y una cosa más antes de dejarles lo que dice rosa y cela rodríguez había mucha confusión sobre este grupo de cinco que fueron rescatados y se pensaba y decían que se trataba de otro caso y también se pensaba que eran los cinco que llegaron escoltados en el autobús hasta matamoros pero no si se trata de cinco migrantes dije hace un rato que faltaban 31 perdón si dije eso pero no son 26 los que hacen falta los cinco que rescataron y que fue el caso que del vídeo que subimos el día de ayer donde fueron pues detenidos más bien fueron encontrados en un vehículo donde viajaban dos lacras que se dieron a la fuga se trata si de este grupo si son de este grupo entonces eran 36 para dejarlo claro los que viajaban en el autobús se llevan a 31 a los cinco restantes los escolta la guardia militar hasta matamoros ellos ya estaban bien desde el principio después el día de ayer se dio a conocer que había que habían rescatado a cinco de este mismo grupo es decir faltan 26 migrantes de los que todavía no se tiene ningún dato de dónde estén o por lo menos no lo han dado a conocer escuchen lo que dijo el infame merolico y la señora florero que tiene ahí en la secretaría de seguridad y protección ciudadana bueno acabamos de hablar con el gobernador el doctor américo villarreal el gobernador de tamaulipas nos da mucha confianza en que en tamaulipas haya un gobierno íntegro eficiente responsable ellos están haciendo su labor y bien yo espero que pronto tengamos resultados acerca de cómo va la investigación pues nos podría informar la secretaria rosaicela rodríguez lo que se pueda decir porque se requiere pues cierto sigilo que están de por medio de las vidas no de las personas pero si se va avanzando sí buenos días con su permiso presidente efectivamente efectivamente ahora en el desarrollo de la reunión del gabinete ahorita a las seis de la mañana se tuvo diversas informaciones para los integrantes de este sobre los lamentables hechos que ocurrieron en la carretera a matamoros en esta privación de la libertad privación ilegal de la libertad de treinta y un migrantes en donde se tuvo conocimiento desde el día treinta de diciembre de estos hechos en donde el operador del autobús sedna con número noventa y cinco setenta de la corrida monterrey matamoros fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista reinosa matamoros en el kilómetro seis pasando la caseta de cobro obligando a treinta y uno de treinta y seis pasajeros que viajaban en el mismo a bajarse y abordar cinco camionetas estos son los hechos en donde se identifican a personas de varias nacionalidades venezolanos ecuatorianos hondureños colombianos y mexicanos la red la la fiscalía del estado de Tamaulipas está encabezando la investigación con el apoyo del gobierno de México en conjunto con autoridades de la secretaría de la defensa de la guardia nacional de la secretaría de marina también está la secretaría de seguridad en el apoyo ahora mismo se está desarrollando la mesa estatal de paz y seguridad encabezada por el gobernador Américo Villarreal y ahí están en la operación en el operativo para encontrar rápidamente a las personas que están siendo buscadas y que son víctimas de este delito decir que pues se han llevado a cabo varias acciones entre ellas el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron y dar con los responsables de este delito también el análisis de los de los videos que quedaron en el autobús y que quedaron en el seguimiento en las rutas de donde se transportaban a los migrantes asimismo se está en el rastreo en la búsqueda con la utilización de binomios caninos en diversos sitios hoy en la mañana nos vimos cuáles eran las colonias en donde se presume que están ya siendo buscados esperamos nosotros encontrar como dijo el presidente rápidamente la ubicación de las víctimas también pues está participando el Instituto Nacional de Migración también pues hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno dos tres migrantes pero este número en esa zona es atípico no es una cuestión que se esté dando frecuentemente es una cuestión pero nosotros tenemos confianza en que el operativo de búsqueda tendrá resultados esperemos más pronto que tarde los buenos resultados de esta búsqueda entonces seguimos seguimos en los operativos y pues la instrucción del señor presidente es dense prisa y esto es urgente estamos nosotros realizando este trabajo sería cuanto muchas gracias y